Buenos días y caballeros a todos, cordialmente bienvenidos, mi saludo, mi respeto una vez más en el tercer encuentro de amigos en el hermoso pueblo del Marañón de Soná. A nombre de la sentimental del verso, Marilín Peralta, a nombre del invencible Herrera, Rubén Moreno, el profesor de la mata, Zacarías Marín Gerdández, a nombre de Edwin Martínez de Didimo Chávez, acá en el departamento de cuerda, a nombre de este amigo y servidor, Elisario Sánchez, llevaremos la tarde y noche de cantadera en este tremendo evento en el Coliseo Atras, en el hermoso pueblo del Marañón de Soná. Dándole gracias a Dios, antes que todo, por darnos el permiso una vez más de estar en tarima y poder compartir con todos y cada uno de ustedes un evento de altura y de excelente calidad también. Ya era de esperarse, arranca la cantadera, nos vamos por los oblios livianos, en lo fácil de cantar, en el torrente de Mezano. Es un torrente de Mezano, en el Coliseo Atras, en el Marañón de Soná. Arranca la cantadera en el tercer encuentro de amigos. Y aquí está la sentimental del verso, Marilín Peralta, con el estilo y sentimiento. ¡Muy bien, gracias! ¡Muy bien! ¡Santimientos! ¡Sas cuerdas! ¡Adiós! 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 Moreno, si usted me quiere, a mi rancho me lo llevo, 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 si tengo un ranchito nuevo. Se despierta la cocina Con el cajón mal consumo Entre las pencas el humo Se mezcla con la neblina Se levanta la gallina También la puerta de cría Se forma la garabía De los pájaros cantores Con luces multicolores Se ilumina el nuevo día Así se hace, Marele Edwin Martínez El niño a cuello Oiga la morena linda Mañana me veo con ella Penas de amor Yo tengo penas de amor Penas de amor Yo sufro penas de amor Amanece un nuevo día Se acerca la luz solar Se escucha un gallo cantar Con su tierna melodía Se forma una sinfonía De inigualable sonido Cuando las aves del nido Salen a buscar consuelo Para sus tiernos polluelos Que se han quedado dormidos Que bien Martínez y Chávez Chávez y Martínez Que se han quedado dormido ¿Mem? ¿Bien? 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 Cada vez que el día despierta, cada vez que el día despierta Me lleno de inspiraciones al escuchar las canciones de las aves en la huerta Empiezo a escribir con cierta curiosidad al mirar Cómo tiende a acariciar la brisa a la verde flora Y de qué forma la aurora saluda al humilde hogar Pobrecita yo, que no tengo a quien me quiera Pobrecita yo, que no tengo a quien me quiera Orgulloso el campesino, recibe la bienvenida De la senda retorcida de su querido camino Las aguas del río vecino le regalan su energía Y emprende con alegría el trabajo cotidiano Mientras un canto lejano se oye en la serranita Oye Margarita, oye Margarita Yo me la voy a llevar Yo no la voy a llevar Viene el sol iluminando los distintos casaríos Y en medio de los bohillos Hay caballos relinchando También terneros bramando Amarrados en estaca Mientras contenta la vaca Se acerca para el corral Hay un hombre en el portal Que va guardando su amaga Saluda al humilde hogar Saluda al humilde hogar El alba madrugadora Y el paisaje que enamora Da mil ganas de cantar Y comienzan a bailar Árboles con movimientos Prepara los alimentos La campesina afanosa Y bajo la humilde choza Florecen los sentimientos ¡Qué bien! ¡Así es! ¡Nos acuerdos! Y aquí en la Unión de la ciudad A continuación de la columnas Y aquí en la Unión de la Estaca Donde está segundo 鏡ela se escucha el gallo cantar saludando a la almorada y cantando una tonada solo el piano a trabar si hoy el gallo va a bramar De ceba y de leche de vida Irrata la alegría La lluvia con su dulzura Y el campo en la miradura Y acá de la tierra mía Los perros en la cocina Se acercan a la candela Mientras contenta la abuela Llamando están las gallinas La belleza campesina Nuevo paisaje nos trajo Camino de arriba abajo Va campesino silbando Gritando o salomando Contento para el trabajo Ay, ay, oiga la matuna bella Florecen los sentimientos Florecen los sentimientos Mientras despiertan las flores Y emprenden arduas labores Los campesinos contentos Que justo en esos momentos Se dirigen a la rosa Y una sonrisa amorosa Les regala la montuna Y sobre el jardín hay una Sinfonía maravillosa Oye, qué bien, qué bien Qué bien terminaron Así como comenzaron La sentimental del verso Marilín Peranda El invencible guerrera Rubén Moreno Y el poeta de la pata De Santiago Zacarías Maril Hernández En el tercer encuentro de amigos En el marañón de Sonar ¿Qué dice la guitarra? Didi Mochave Edwin Martínez Edwin Martínez Didi Mochave Vamos atrás de muchachos Ahí Edwin Martínez 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video